¿Por qué me alejaste? ¿Por qué? Hoy quiero tomar el cruce de fe para poder lograr. ¡Salud! ¡Salud! Y para todos los borrachitos del Perú y América, se canta Pascualillo Cora. ¡Y su ruido de estrella azul! ¡Salud! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Es míjole! ¡Con mucho amor! ¡Vas cuentas de Titi! ¡Es míjole! ¡Ah sí! Hoy me voy lejos de ti Porque no nos comprendemos Hoy me voy lejos de ti Porque no nos comprendemos Hoy me marcho lejos, muy lejos No quiero vivir a dudar Su culpa me tus seres tontos Que no me irán A alejarme de ti Hoy me marcho lejos, muy lejos No quiero vivir a dudar Su culpa me tus seres tontos Que no me irán A alejarme de ti Lejos y lejos me voy Porque no nos comprendemos Por eso es un maldito celos Hoy me voy lejos de ti Hoy me voy lejos de ti Porque no nos comprendemos Hoy me voy lejos de ti Porque no nos comprendemos Hoy me marcho lejos, muy lejos No quiero vivir a dudar Su culpa me tus seres tontos Que no me irán A alejarme de ti Hoy me marcho lejos, muy lejos Hoy me marcho lejos, muy lejos No quiero vivir a dudar Su culpa me tus seres tontos Que no me irán A alejarme de ti Hey, 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 hey Joder, Kennes ¡Jujuba! ¡Caipas! ¡Y ahora sí! ¡Nuevamente! ¡Es el sabor que me parece! ¡Estrela! ¡Nuevamente! ¡Rico! ¡Y te caigamos conmigo! ¡Y a ti que aplaudes conmigo! ¡Y ahora sí! Ya lo haré, ya lo sufriré Por ti mujer Voy a alejarme, mejor ya de tu lado Por mi propio bien Y yo buscaré Y yo buscaré Por ti Ya lo haré Ya lo haré Por ti Por ti Mejor es que me vaya de tu lado Y yo buscaré Y yo buscaré Y yo buscaré Por tu querer Por ti Y yo buscaré 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 Por tu obvio Música Mis amigos Yo no sé qué decir Si tú no estás a mi lado Yo no sé qué decir Si ya todo ha terminado Yo no sé qué decir Si ya tú me has abandonado Yo no sé qué decir Si ya tú te has marchado Amigo por favor No me pregunte más por ella Hace tiempo que se fue de mi lado Si la ven No la encuentran de mi perna por favor Música Yo no sé qué decir, si ya tú lo estás a mi lado Yo no sé qué decir, si ya todo lo ha terminado Yo no sé qué decir, si ya tú me has abandonado Yo no sé qué decir, si ya tú te han marchado ¡Sí! Mis amigos me preguntan, yo no sé qué decir Mis amigos me preguntan, si lo nuestro te rinó ¡Wepa, wepa! Mis amigos me preguntan, yo no sé qué decir Mis amigos me preguntan, si lo nuestro te rinó Mis amigos me preguntan, yo no sé qué decir Mis amigos me preguntan, si lo nuestro te rinó ¡Wepa, wepa! 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 Mi amor se marchó como otro cariño, no sé qué voy a hacer, será ya mi destino Mi amor, ¿por qué me marchaste? Mi amor, si tanto te amara, me dejaste llorando como un niño Mi amor se marchó como otro cariño, no sé qué voy a hacer, será ya mi destino Mi amor, ¿por qué me marchaste? Mi amor, si tanto te amara, me dejaste llorando como un niño Mi amor, ¿por qué me marchaste? Mi amor, si tanto te amara, me dejaste llorando como un niño Con tu carita blanca, no te amaste de miedo, no te amaste de miedo, no te amaste de miedo Ya no sé qué hacer, ¿por qué me has dejado? Por eso solo estoy llorando tu recuerdo Eres mala mujer, pensar que te adoraba, con tu carita blanca, no te amaste de miedo Yo no sé qué hacer, ¿por qué me has dejado? Por eso solo estoy llorando tu recuerdo Eres mala mujer, pensar que te adoraba, con tu carita blanca, no te amaste de miedo Con tu carita blanca, no te amaste de miedo Ya no sé qué hacer, ¿por qué me has dejado? Por eso solo estoy llorando tu recuerdo Eres mala mujer, pensar que te adoraba, con tu carita blanca, no te amaste de miedo Yo no sé qué hacer, ¿por qué me has dejado? Por eso solo estoy llorando tu recuerdo Con tu carita blanca, no te amaste de miedo, no te amaste de miedo Con tu carita blanca, no te amaste de miedo Con tu carita blanca, no te amaste de miedo Con tu carita blanca, no te amaste de miedo Con tu carita blanca, no te amaste de miedo Con tu carita blanca, no te amaste de miedo Con tu carita blanca, no te amaste de miedo Y para ti, linda cabrañita, con mucho cariño león ¡Te canta! ¡Ascuadrío, vamos! ¡Y te baila! ¡Fuera! Desde lejos he venido, tan solo porque te amo, aunque no quiero los padres, vámonos nunca más te noto. Desde lejos he venido, tan solo porque te amo, aunque no quiero los padres, vámonos nunca más te noto. Yo ya no quiero seguir viviendo, yo no quiero estar llorando, agarra tu mamita, vámonos nunca más te noto. Yo ya no quiero seguir viviendo, porque no quiero estar llorando, agarra tu mamita, vámonos nunca más te noto. Yo ya no quiero seguir viviendo, porque no quiero estar llorando, agarra tu mamita, vámonos nunca más te noto. Desde lejos he venido, tan solo porque te amo, aunque no quiero estar llorando, agarra tu mamita, vámonos nunca más te noto. Desde lejos he venido, tan solo porque te amo, aunque no quiero los padres, vámonos nunca más te noto. Desde lejos he venido, tan solo porque te amo, aunque no quiero los padres, vámonos nunca más te noto. Desde lejos he venido, tan solo porque te amo, aunque no quiero los padres, vámonos nunca más te noto. Yo ya no quiero seguir viviendo, porque no quiero estar llorando, agarra tu mamita, vámonos nunca más te noto. Yo ya no quiero seguir viviendo, porque no quiero estar llorando, agarra tu mamita, vámonos nunca más te noto. Yo ya no quiero estar llorando, agarra tu mamita, vámonos nunca más te noto. Yo ya no quiero seguir viviendo, porque no quiero estar llorando, agarra tu mamita, vámonos nunca más te noto. Yo ya no quiero estar llorando, agarra tu mamita, vámonos nunca más te noto. Yo ya no quiero seguir viviendo, porque no quiero estar llorando, agarra tu mamita, vámonos nunca más te noto. Yo ya no quiero estar llorando, agarra tu mamita, vámonos nunca más te noto. Tiene, pune más, pune más, pune más, pune más, pune más, pune más, pune de tu mamita. De ti mi besos con ternura, pero no lo supiste corresponder. De ti mi amor con dulzura, pero no lo supiste corresponder. Ahora lloras por mi querer, nada de más por mi amor, cuando lloré que mi querer recordaste de mi amor. Pero ya estás de mi querer, volver a darse mi querer, nada queda entre los dos, te lo ruego por tu voz. ¿Te acuerdas que un día te di todo mi cariño? De ti mi besos con ternura, pero no lo supiste corresponder. De ti mi amor con dulzura, pero no lo supiste corresponder. Ahora lloras por mi querer, nada de más por mi amor, cuando lloré que mi querer recordaste de mi amor. Pero ya estás de mi querer, volver a darse mi querer, nada queda entre los dos, te lo ruego por tu voz. Y ahora vienes con tu ruego de izquierda, porque me fortalece mi querer, nada queda entre los dos, te lo ruego por tu voz. ¡Gracias! 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 Me dejé y ya me dejé volver, y en la puerta de su casa ya no me hace ver Me dejé y ya me dejé volver, y en la puerta de su casa ya no me hace ver Roque Amor, tomando caballitos, algunos días me pintaré con un cero Huepa, huepa Roque Amor Y como siempre, con cariño, la escuelilla jornada, y su grupo, Estrella Azul para todo el Perú Roque Amor Volverás, volverás, sé que pronto volverás, con un ave que se fue, y que retoma su mirar Con un ave que se fue, y que retoma su mirar Su mirar, su mirar, su mirar, sé que con mi su mirar, recordando aquel ayer, cuando te hacía feliz Recordando aquel ayer, cuando te hacía feliz Aunque esté lejos de mí, sé que pronto volverás, solo me quedé esperar, cantando esta canción Vuelve a mí, no sufras más, yo te quiero como ayer Vuelve a mí, no llores más, yo te quiero como ayer Así, así te quiero amorcito mío Y mami, vuelve a tu mirar Y bailando estás, señor Willy por el fuerte Así, así te quiero amorcito mío Volverás, volverás, sé que pronto volverás, con un ave que se fue, y que retoma su mirar Con un ave que se fue, y que retoma su mirar Su mirar, su mirar, su mirar, sé que con mi su mirar, recordando aquel ayer, cuando te hacía feliz Recordando aquel ayer, cuando te hacía feliz Aunque esté lejos de mí, sé que pronto volverás, solo me quedé esperar, cantando esta canción Vuelve a mí, no sufras más, yo te quiero como ayer Vuelve a mí, no sufras más, yo te quiero como ayer Vuelve a mí, no sufras más, yo te quiero como ayer Solo me quedé esperar, cantando esta canción Vuelve a mí, no sufras más, yo te quiero como ayer, solo me queda cantar, para que vuelvas a mí Así Y ahora sí, a seguir triunfando Por el norte, por el sur, por el oriente y centro La escuelilla, por la nada, y estrella sur para todo el Perú Solo me queda de ti, los recuerdos del amor, una fotografía donde estamos los dos Solo me queda de ti, los recuerdos del ayer, y las noches de verano que pasamos tú y yo Y yo volveré al mismo lugar, donde te juré, nunca olvidar nuestro amor Solo lloraré, solo lloraré, todo mi dolor, y a Dios pediré, que me dé valor para olvidarte Solo estoy Solo me queda de ti, los recuerdos del amor, y una fotografía donde estamos los dos Solo me queda de ti, solo me queda de ti, los recuerdos del ayer, y las noches de verano que pasamos tú y yo Y yo volveré al mismo lugar, donde te juré, nunca olvidar nuestro amor Y yo lloraré, todo mi dolor, y a Dios pediré, que me dé valor para olvidarte Tantos años juntos, todo para ti, ahora tan solo quedan los recuerdos del ayer, y yo pido solo a Dios, que me dé valor para olvidarte Y yo volveré, al mismo lugar, donde te juré, nunca olvidar nuestro amor Solo lloraré, solo lloraré, todo mi dolor, a Dios pediré, que me dé valor para olvidarte Y así, para ti mi hermano, mucho gallegos, marrasito, burrito rica, huepa huepa Y así, para ti, ahora tan solo quedan los recuerdos, marrasito, 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 marras Y esta es la proyección musical de Estrella Azul Y como siempre me siguen cantando hasta el día formado ¡Así! ¡Huepa! ¿Cuántas veces quieres que yo te diga Que tú eres para mí lo mejor de mi vida? Tu bonita mirar me hace peligrar Me di cuenta que hoy de verdad que te amaba Vamos a querernos más y más No perdamos el tiempo ya Vamos a querernos más y más Uniremos nuestro amor Vamos a querernos más y más No perdamos el tiempo ya Vamos a querernos más y más Uniremos nuestro amor Y vamos a querernos más y más Vida mía No hagas caso a la gente A veces que por envidia nos tratan de separar ¡Yo te quiero! ¡Eh! 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 ¡Pas! ¡Rico! Cuántas veces quieres que yo te diga Que tú eres para mí lo mejor de mi vida Tu bonita mirar me hace peligrar Me di cuenta que hoy, de verdad que te amaba Vamos a querernos más y más, miremos nuestro ya Vamos a querernos más y más, no perdamos tiempo ya Vamos a querernos más y más, no perdamos tiempo ya Vamos a querernos más y más, miremos nuestro amor Vamos a querernos más y más, no perdamos tiempo ya Vamos a querernos más y más, miremos nuestro amor Vamos a querernos más y más, no perdamos tiempo ya Vamos a querernos más y más, miremos nuestro amor Y con través de marea, rascualillo y estrella azul Nuestro amor ya terminó Ya lo nuestro se acabó Me destrozaste el corazón Cómo me duele terminar Y ya no lo puedo soportar Cómo me duele terminar Y ya no lo puedo soportar Ahora que me voy tan lejos, por favor no te olvides de mí Si me encuentras otro cariño, ojalá que te haga feliz Ahora que me voy tan lejos, por favor no te olvides de mí Si me encuentras otro cariño, ojalá que te haga feliz Y ahora que me voy tan lejos, por favor no te olvides de mí Si me encuentras otro cariño, ojalá que te haga feliz Y ahora que me voy tan lejos, por favor no te olvides de mí Si me encuentras otro cariño, ojalá que te haga feliz Ya lo nuestro se acabó Nuestro amor ya terminó Cuando nuestro se acabó Me destrozaste el corazón Cómo me duele terminar Y ya no lo puedo soportar Cómo me duele terminar Y ya no lo puedo soportar Y ahora que me voy tan lejos, por favor no te olvides de mí Si me encuentras otro cariño, ojalá que te haga feliz Y ahora que me voy tan lejos, por favor no te olvides de mí Si me encuentras otro cariño, ojalá que te haga feliz Hay dos caminos Hay dos caminos Hay una pareja que terminar Uno para la felicidad Y otro para la desgracia La última vez La última vez ¡Huepa, huepa! Ojalá que te haya feliz Ojalá que te haga feliz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!